Este es el cantor del fondo, y es un amigo del alma. Qué hermosa definición para un paisano que canta, chico, sin cambiar el rumbo, cantando de madrugada, despertando a los vecinos, como gallito en el alma. ¡Suscríbete al canal! 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 de alguien que en tanta jornada dejó una historia colgada como se cuelga un laurel, familias por verlo a él solían pagar la entrada en el paraje del tranvía de la riestra muy cerquita, una calle muy bonita una gimoteada vía, tengo en la que venía un pintado muy bonito, ya sentenciado el cienito porque ese día para él, llegaba el niño Ismael para quitarle el invito ¡Cayola!